Mis patriotas, los aliados de Trump tomaron el quinto a casi todo en el testimonio del 6 de enero. En un preludio a su informe final, el Comité de la Cámara de Representantes del 6 de enero publicó ayer por la noche 34, transcripciones de testimonios de testigos en los que la mayoría de los encuestados invocaron su derecho de la quinta enmienda contra la autoincriminación. Amigos, entre las transcripciones publicadas se incluyen interrogatorios de algunos de los aliados políticos ilegales más cercanos del expresidente Donald Trump, como el abogado conservador John Eastman, quien abogó por la quinta 155 veces durante su interrogatorio. El asediado presentador de Infowars de extrema derecha, Alex Jones, hizo que su abogado le dijera al Comité antes de que comenzara el interrogatorio que Jones tenía la intención de invocar su privilegio de la quinta enmienda en cuanto a todas las preguntas, excepto para pedirle que se identifique. W. Charlie Kirk, director ejecutivo de la organización conservadora Turning Point, alegó su derecho a no autoincriminarse cuando se le preguntó sobre su edad, el nivel de educación más alto y si de hecho fundó Turning Point USA. El Comité del 6 de enero escribió en el resumen ejecutivo de su informe publicado que más de 30 testigos tomaron la quinta durante todo o parte de su interrogatorio. El Comité agregó que muchos de los abogados de Trump, incluidos Jana Alice y Eastman, invocaron su privilegio de la quinta enmienda contra la autoincriminación. Mis amigos, ni un solo testigo, ni ninguna combinación de testigos, logró al Comité Selecto evidencia que demuestre que el expresidente haya patrocinado lo acontecido el 6 de enero. Otras transcripciones publicadas mostraron momentos en los que los testigos y sus abogados se mostraron combativos con el Comité de la Cámara. ¿Y tú dime qué opinas? Mil bendiciones para todos.